Hola gamers, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo subimos el AsparCole a 4 estrellas. Y señores, el que quería un pedazo de pack opening, aquí lo tenéis. Ahora sí que sí, este sí que va a ser bastante más largo porque no nos ha salido pieza épica de 918 por el momento. Así que por desgracia, esos 8 planos los tenemos que suplir a base de comprar sobres. Que sé que es lo que os gusta a vosotros, así que venga, dale un fuerte like, aprovecha, suscríbete quien no lo esté y que le dé a la campanita para que no te pierdas todos estos vídeos. Pues aquí lo tenemos el AsparCole. Como veis, 37 planos necesito para subir a la cuarta estrella. Y eso pues es un pequeño problema porque en teoría serían más de 6 aperturas. 6 aperturas, según la media, estaríamos hablando de 36. Así que si me va un poco mejor que la media, estaríamos hablando de 6 aperturas, pero si me va un poco peor, estaríamos hablando de 7. Así que estamos hablando de muchos, muchos, muchos tokens que va a doler en el alma. Yo por eso os decía que lo inteligente como tal es dejarlo en 3 estrellas. ¿Por qué? Porque en 3 estrellas no has gastado muchos tokens, ya tienes un coche relativamente competitivo y ya se subirá en el futuro, ya veremos cuántos, porque es verdad que en la versión global todavía no ha salido un momento en el cual este coche se puede subir, pero oye, saldrá, no os preocupéis que en algún momento saldrá y se pueda maxear este coche. Y has gastado pocos tokens y puedes tener de cara al futuro. Es verdad que la próxima temporada no es una gran temporada, es más bien de ahorro, pero bueno, luego ya viene la europea, que hay algún coche que sí que es decentillo. Así que veremos qué tal se nos da el hecho de subir el coche a 4 estrellas. He estado haciendo el truco de la caza, veamos a ver si tenemos suerte y por lo menos, oye, pues que sean 6 aperturas, ¿vale? Estaría bastante bien 6 aperturas, 5.400 tokens, es que la séptima nos va a salir a 6.300, ¿no? Más o menos, 6.300 tokens, a ver, tengo tokens de sobra, de hecho casi me quedarían los 20.000, de hecho incluso casi casi podríamos subirlo al máximo, eso ya lo sé, que más o menos deberíamos de tener tokens. Ahora ya he recogido todo, he recogido todos los hitos, he recogido... Solo me falta una cosa, me falta el evento diario con el Aspar Call, así que en el momento que lo subamos a 4 estrellas, Batch, acuérdate de hacer el evento diario del Aspar Call, ¿de acuerdo? Que no sé por qué, todavía no lo has hecho y son 300 tokens. Pues nada, vamos a darle caña y en el momento que consigamos las 4 estrellas vamos a conseguir el vinilo, ¿vale? Esto lo estamos haciendo por el vinilo, es verdad que el vinilo la verdad que está muy bien, ya tendríamos el coche en 4 estrellas, mucho más competitivo, con más nitro, que ya os he dicho que es lo que más pegas le he sacado, así que vamos a ver qué tal se nos da. Como veis, tengo 6 tickets de 10, porque he estado haciendo varias pruebas, ya me ha salido el último, no ha sido todos de 4.000, ha sido 4.000, 8.000, 4.000, ¿vale? A ver si tenemos suerte y con esto, oye, que no se te olvide, ya me ha dicho más de uno, no sé si os ha pasado, que ha cogido el del Zembo pensando que se las parco, la verdad es que no sé, los sobres tienden a parecerse un poco y como cuestan los 2.90, seguro que más de uno se ha equivocado, yo estuve a punto el primer día, pero por suerte no me he equivocado y como grabo vídeo, pues lo hubieseis visto, no pasa absolutamente nada. Bueno, gente, vamos a darle cañita y vamos a ver qué tal se nos da este pack opening. Venga, un poco de suerte. Bien, así se empieza un pack opening, así es como se tiene que empezar un pack opening, claro que sí, vamos a necesitar uno extra, ¿eh? Uno extra, venga, otro de 3, para empezar con 12, podríamos, a ver si me sale un por 15, que sé que a mucha gente le ha salido por 15, incluso... ¡No! ¿En serio? Así es como se empieza un pack opening, ahí lo tenemos, fíjate que decía, oye, a mucha gente le ha salido por 15, a mí no, ahí lo tenemos ese por 15, madre mía, más 3 más de las parkour, más 3 más de las parkour, ojito, ojito, que vamos, va a salir mucho más barato, lo subiremos a 5 estrellas, pues igual sí, igual puede ser, eso sí, me estoy esperando a que me salga el 918, así que igual en este vídeo no. Si me sale el 918, yo creo que sí que lo subimos a 5 estrellas, y sobre todo con este por 15, ¡qué buena! ¡Sí señor! Ahí lo tenemos, ahora ya casi, el truco de la caza al final ha servido, ¿eh? Venga, dale un fuerte like, que se lo merece, y que no esté que se suscribe, y que le dé a la campanita, madre mía, no, quiero likes, quiero likes, si no, no le doy a siguiente, hasta que no vea likes, likes, que seguramente esté en estreno, así que todo el mundo que esté viendo, venga, se ha perdido la primera apertura, bueno, 459, ¡qué espectáculo! Así que sí que empezamos con una apertura, eran 7 en realidad, las que íbamos a necesitar, por el momento vamos una, vamos a ver la siguiente, seguramente aquí ya me trolee un poco el juego, no salga 3, cosas por el estilo, pero es que ese por 15, estábamos hablando que muy bien, estamos hablando que muy bien, ¿veis? Sabía yo, aquí lo típico, cuando te salga algo de esto, lo que tendrías que hacer, ¡ojo! Ni tan mal, lo que tendrías que hacer, básicamente, es ir a la caza de coches, volver a tener un poco más la suerte, etcétera, pero bueno, oye, ni tan mal, 6, 6, tal cual la estadística, perfecto, perfecto, vamos, 1 de 15, 1 de 6, ya estamos a falta de 10, ¿eh? A falta de 10, probablemente en el siguiente no va a ser, pero bueno, sería épico, ¿no? Lo siguiente a épico, lo siguiente a épico, que aquí nos saldría, a ver, uy, esos dorados, no me gustan esos dorados, porque al final estás perdiendo ahí estadística, estás perdiendo estadística, a ver, me troleará, ¿no? Alguno me tiene que trolear con la buena suerte que llevo, ahí lo tenemos, bueno, 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 nos quedamos a falta de 7, vamos 3 aperturas, ¿de acuerdo? Vamos 3 aperturas, qué pedazo de épico abriendo estos sobres, ese por 15, por fin lo hemos conseguido, hacía bastante tiempo que no me salía, y es verdad que con este coche, o sea, con este drop está saliendo bastante, el tema de por 15 es porque sé que mucha gente lo ha conseguido, y no quiero dorados, gamelov, no me trolees, ojo, un fenil, no me trolees, gamelov, que quiero el asparcoul, quiero el asparcoul, gamelov, el asparcoul, me está troleando, me está troleando, bueno, 4 va a ser la quinta, va a ser la quinta, al final lleva troleándome 2, me ha dado ese por 15, pero luego va y me trolea un poco después, por el momento parece que creo que voy a mantener, yo creo que aquí ya sí que lo desbloqueamos seguro, esperemos que sí, le has dado un buen like, es que no le has dado like, es que ya sé yo que cuando no le das like, luego las cosas no van de todo bien, fíjate que me estaba planteando el tema de, no, fíjate que me estaba planteando el tema de decir, oye, igual me animo por la quinta estrella, pero no, troleándome así, no voy a ir a por la quinta estrella, gamelov, pero que te ha pasado, o sea, por qué me sacas todo esto, que no tiene sentido, bueno, ahora ya sí que sí, ya seguro que no, ya no voy a ir a por la quinta estrella, o sea, si me hubiesen salido no 3 seguidos de 3, vale, si no me hubiese pasado eso, pues probablemente lo hubiésemos intentado, que, o sea, que troleada, me sale un por 15, pero luego me salen 3 seguidos, es lo que os suelo decir, cuando salga uno muy muy bueno, luego vais a la caza, esta mala suerte, en vez de, es que básicamente es jugar con la estadística, esta mala suerte, que en teoría el juego te iba a dar, en vez de dártelo en los sobres de Last Parkour, te lo da en la caza de coches, básicamente, ahí se fundamenta el truco, entre comillas, porque tampoco es ningún truco como tal, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya sí que sí, lo conseguimos, ahora ya lo subimos a 4 estrellas, conseguimos el vinilo, después de la pedazo de troleada que me ha pegado, 3 seguidas de 3, ahora ya da igual, ahora, ahora seguro, seguro, ahí lo tenemos, 40 de 38, ahora es cuando me vas a dar más, ahora es cuando me vas a dar más, bueno, pues me salen 6, tampoco tanto más, 43 de 38, aquí lo tenemos en 4 estrellas, el Last Parkour, señores, el último de 6, enhorabuena, tiene suficientes planos para mejorar tu coche, listo para subir a 4 estrellas, nuevo rango máximo, 4.405, 4.405 ya es un pedazo de rango espectacular, es verdad que este coche sube, yo creo que hasta los 4.700, 4.800, he visto a gente que ya lo tiene, pero 4.400 ya es un rango muy bueno, en el cual vas a poder competir sin ningún tipo de dificultad, entonces ahí lo tenemos en Last Parkour, dale un fuerte like, suscríbete si no lo estás, y dale a la campanita, para que te avise de estos pedazos de vídeos, ¡vamos! Ya tenemos el Last Parkour en 4 estrellas, y lo primero que vamos a hacer es conseguir el vinilo, eso es lo primero que hay que hacer con este coche, sube de estrellas, genial, es mejorado tu coche, listo para subir en 4 estrellas, recompensas adicional, el rango máximo aumentado, 4.405, permite mejoras hasta la etapa 10, valor de hogar ha aumentado en 35.055, y ya está, se acabó, no voy a abrir más, que para que luego me trolee el juego, paso, paso, y vamos a darle cañita, ¿vale? y a conseguir ese vinilo del Aspark Owl, la primera, no vamos a poderle dar mucha caña, venga, vamos a subir el cochecito, eso sí, ¡uh! 42 millones, ¿eh? A ver cuánto me gasto, uff, qué duro, qué duro, ojo, ¿eh? que ya he subido al máximo en piezas y voy por la cuarta estrella, he subido al máximo en piezas y voy por la cuarta estrella, en este caso, y esto también estará al máximo, no, esto todavía le queda, bueno, tenemos 6 piezas épicas, no es tan a mal, ¿eh? 6 piezas épicas, voy a necesitar 4 para subirlo al máximo, así que sin problema, me sobran 2, ahí lo tenemos, 450, ¡uh! a ver, bueno, 37 millones, hemos aguantado, hemos aguantado, hemos bajado un poquito, 5 millones, 5 millones no está nada mal, por suerte todavía tenemos 37 millones, vamos bastante bien, ¿eh? o sea, 20.000 tokens y 37 millones después de haber subido a 4 estrellas en el Aspark, la verdad que no me quejo en absoluto, tiene una pinta estupendísima, entonces, nada, vamos a darle caña y vamos a ver qué tal, Shanghai, ascenso a Pudón, etapa 18, gente, vamos a darle cañita a esta etapa 18, 9 de junio y ya mañana se termina, así que todo el mundo que quiera subir este coche, que aproveche, que le dé caña, que lo suba 4 estrellas, ¿lo subirás a 5? no lo sé, no lo sé, si me sale en 918 y consigo 8 planos adicionales, igual me animo y lo subo a 5 estrellas, pero me tiene que salir en 918, si no, no, ¿eh? o sea, es verdad que me ha salido un por 15, está muy bien, pero luego me ha troleado, o sea, de nada me sirve que salga por 15, pues sí, que me das 3 adicionales, pero los he perdido justo, ese por 15 me ha dado lo que luego me ha troleado, es verdad que en ese por 15 habían salido 2 más de 6, así que ha salido un drop mejor, ¿vale? pero tampoco muchísimo mejor de lo que sería la estadística, ¿eh? por eso os digo que más o menos, si no tienes que grabar vídeos como yo, que tú tienes que hacer el Paco Penín entero, pues lo ideal después de esa buena suerte es jugar la caza, que venga un poco de mala suerte, que el juego ya se olvide del drop y luego ya vuelvas a reiniciar, porque ya habéis visto que en un momento dado, si te salen 15, pero en otro momento dado, te hace 3 seguidas de por 3, y ahí te trolea un poquillo, por suerte ya digo, menos mal que me ha troleado después de haberme dado un por 15, lo cual, vamos, vamos, 1-0-8-2-2-4, ahí lo tenemos, terminamos la carrera y conseguimos el vinido, nos falta la última, la definitiva, vinilo, 750 y 3 piecitas, ahí tenemos, sí señor, sí señor, nos falta otro de 750, ya hemos vuelto a los 20.000, ¿eh? que es verdad, que teníamos 1.500 pendientes de recuperar, y vamos a ponerle el vinilo, gente, vamos a ponerle el vinilo, lo primero de todo, se acabó ya, tener así el cochecito, ¡ojo! ¡ojo! ahí lo tenemos, qué preciosidad de vinilo, qué preciosidad de coche, ahí está nuestro queridísimo vinilo, ya por fin no lo tenemos de color, ahí gris, hombre, podría haber cambiado el color, pero, ahí está con nuestro precioso vinilo. Bueno, vamos a darle, vamos a darle esta última, y con esto ya conseguimos recuperar todos los tokens de esta etapa 18, si por lo que sea nos sale el 918, pues tendremos que conseguir 2 piezas épicas más, nos quedaríamos con 8, oye, no está mal, nos daría 2 piezas épicas por cada uno, que probablemente es lo que se necesite, hombre, ya estaríamos hablando de 4.400, quizá 4.600, 4.600 sería de los coches más potentes que tenga. Va, qué diferencia, qué bonito, qué bonito, lo bueno es que me ha salido por 15, eh, he estado bastante contento con este drop, o sea, a pesar de la troleada de los 3s, luego ese por 15 ha merecido la pena, no hemos tenido que abrir 7, así que fenomenal, que era lo que yo tenía miedo, que me trolease el juego y me hiciese abrir 7, me gastase 7.000 y pico, hemos recuperado los 20.000 y ahora la gran duda, pues si subo un poco más o lo dejo así, voy a esperar, voy a esperar hasta el último momento, a ver si me sale el 918, incluso a recargar con toques, de hecho hoy he recargado ya los 20 con toques, y por el momento no me ha salido el 918, si me sale, ojito, eh, que puede venir bastante, bastante bien, guay, casi lo pillamos, no pasa nada, conseguimos los 750 toquencitos, recuperamos 1.074, perfecto, ya nos quedan dos piezas épicas, si lo subimos a 5 estrellas, hombre, no está mal, dos piezas épicas y sobre todo, solo lo voy a hacer si me sale el 918, que serían 3 piezas épicas extra, así que hay que tenerlo presente, bueno, ahí está, por cierto, 283, me faltan 17, aquí hay 17, vamos a ver, 11, 12, justo, 17, si me sale el 918, además de conseguir esta pieza épica, además si lo subo una estrella más, consigo dos piezas épicas, consigo una pieza épica adicional, o sea, me quedo con 4 piezas épicas, me quedaría con 10, con 10 piezas épicas recuperaríamos parte de tokens, algo de créditos, eso sí, vamos a gastar, lógicamente, pero no estaría mal, si me sale el 918, estamos hablando de 49, ¿vale? 49, uf, pues bastante, ¿eh? 49 es bastante para subirlo a 5 estrellas, ¿tengo tokens para subirlo? Sí, sí, tienes tokens de sobra para subirlo, pero ya estamos hablando de una cantidad bastante elevada, bastante elevada, 49, bueno, no pasa nada, si me salen esos 8, ya por lo menos no serían, en este caso 49, serían 41, ya prácticamente 40, bueno, ya es una cantidad que dentro que cabe, es lo que hemos abierto ahora, así que, sí que me animaría y lo subiría a la quinta estrella. Vamos a darle caña, que tenemos 3 justo, y vamos a ver si somos capaces de bajar del 1,35, que a ver si esta vez me fijo bien dónde está Chipy, porque no sé si os disteis cuenta, en el vídeo yo no me di cuenta, pero justo tenía a Chipy por debajo, luego ya mejoró. Etapa 19, Escocia, los molinos de viento, y no me había dado cuenta que estaba ahí, así que nada, saludos al grande, al increíble, al mastodonte, al que nos trae las rutas aliens para los Grand Prix, bueno, vamos a darle cañita. Ya vamos a tope de velocidad, le arrapamos un poquillo, aquí lo ideal es intentar pillar el giro del tonel. Nada, lo estoy haciendo bien, ¿eh? No lo estoy haciendo bien, ayer estuve practicando la ruta alien, que sería, te pegas aquí, pegas este saltito y te pegas a la roca de la izquierda, pero no me salió muy bien. No me está gustando, ¿eh? Cómo estamos yendo. Creo que igual aprovechamos, no sé si la recarga del coche, aunque me vendría muy bien la recarga de cara mañana, por si acaso. Entonces, no lo sé, por si acaso digo, lo tuvimos a cinco estrellas, claro. Ahí está. No creo ni que mejore el anterior, ¿eh? Porque no me está gustando nada cómo lo estamos haciendo. Ahí quería pillar esa botella. O sea, no creo que mejore el anterior, ¿cuarenta y dos, nueve? No, ¿no? Yo creo que el anterior, habíamos hecho cuarenta y uno, tres, lo he dicho. No hemos mejorado, no hemos mejorado el anterior. No hemos mejorado el anterior, una pena. Nos quedamos ahí en el puesto ciento treinta y seis. Luego quizá lo intento un poquito más, ¿vale? Ahora Chipi sí que el otro día he visto que ha subido un poquito. ¿Dónde anda Chipo? Vamos a ver quién anda cerca. Creo que vamos a poder entrar, no pasa nada. No pasa nada. Tenemos ahí a Chipi que ha mejorado un poquito. Uno cuarenta y uno cien. Yo creo que vamos a poder mejorar. Yo creo que podemos entrar en el top cien, ¿vale? Pero le tengo que dar cañita. Ahí tenemos a Trunks. Y a ver quién más anda por ahí arriba. Alphaholic. Mocapio, muy buena, puesto noventa y siete. Usa, puesto noventa. Y vamos a ver quién anda en el club ahí arriba del todo. Ojo, Mocapio. Y DDR, uno treinta y siete. Yo creo que todavía puedo mejorar, ¿eh? Ahora con cuatro estrellas, la verdad que sí. Tenemos a Keke ahí cerquita con uno cuarenta y dos. A Nando con cuarenta y dos. A Champs, a King Kong, a Carlos, a Ariel y a Eric. Entonces le daremos cañita. Y vamos a ver quién han quedado en el top cien. Y, por cierto, antes de cerrar, le daremos... Le daremos un multiplier, ¿eh? Ah, esperad. No, vamos a empezar desde abajo. Bueno, y vamos por aquí, yo creo, ¿no? Celda, Sergio, yo creo que todos estos más o menos estaban. ¿Quién más anda por aquí? Tenemos a Ultimate Flopa. Tenemos a Finger ahí. Hombre, Sule es en el puesto setenta y uno con cuatro estrellas. Uno treinta y nueve ocho, ¿eh? Qué buen tiempo, amigo. Luego, Colt. Ojo, Colt, ¿eh? Puesto sesenta y seis. ¿Quién más anda por ahí? JP Raptor. Alfredo. Oye, igual me he colado alguno. Supongo que no. License. Tita, legendario, puesto cuarenta y siete. Gigi, Tita. Vamos a ver quién más anda arriba del todo. Ya supongo que haciendo el truco de pegarse contra la roca. Hombre, tenemos a Joep. Ahí. Tenemos a Camp en el puesto treinta. Tenemos a DDR. Ojito en el puesto veintisiete. Grande DDR. Tenemos a Chris en el puesto veintitrés. Que Chris creo que no había hecho todavía el truco de la roca. No sé si ahí ya sí ha hecho el truco de la roca. Está difícil, ¿eh? Por lo que me han dicho. Tenemos ahí a Scorpion. Tenemos a Asesino en el puesto nueve. Y, ojito, tenemos ahí a los Velociraptor. Ojo, 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 ojo. First Dragon. Segundo puesto. Uno treinta y tres. Uno nueve uno. Haciendo, supongo, el truco del... A ver, los que están aquí arriba seguro que lo han hecho todos. Así que nada. First Dragon ha querido quitar la hegemonía que tenía Velociraptors arriba del todo. Así que nada. Muy, muy bien. Madre mía. Todo Velociraptor. Así que nada. GG. Y vamos a probar. Antes de probar el Multiplayer. Importante que hagáis esto. Por si alguno se os ha olvidado. Lo voy a hacer yo ahora mismo. Que vengáis aquí. Y que comprobéis que habéis conseguido todos los tokens. ¿Por qué? Porque me faltan los de Last Park Gold. Me faltan estos trescientos. Así que vamos a darle. Vamos a darle caña. Evento de tiempo limitado. Domina la fuerza del relámpago. Por la ruta de la libertad. Con esto conseguimos trescientos adicionales. Si me sale. Lo dicho. El novecientos dieciocho. En algún momento. Le damos caña. Y subimos a cinco estrellas el búho. Si no me sale el novecientos dieciocho. Pues nada. Lo dejamos así. Ya tenemos el vinilo. Que era lo que más nos interesaba. Y ahora ya. A disfrutar del coche. A pegarnos en MP1. A ver qué tal va. Quiero probarlo en leyenda. O que ahora como es slipstream. No lo podemos probar bien del todo. Este coche precisamente en slipstream. No va a mostrar sus cualidades. Que precisamente es la aceleración. Y lo que se tiene que notar. Derrapamos. Perfecto. Volamos. Metemos ahí nitro. Perfecto. Para pasar la zona de la hierba. Uy. Un poco justo. Nos pegamos un poco a la pared. Para que cuando pillemos esto. Ay. Qué pena. Hubiese estado bien. El impulso en nitro. Por la izquierda. Que es más rápido. Valch. Vale. Derrapamos un poquito. Pisamos la hierba. Vale. Perfecto. Derrapamos. Derrapamos. Y. Terminamos ya con el giro de derechas. Y entramos. Conseguimos. 1,42, 6, 3,8. Y sobre todo conseguimos 300 tokens adicionales. Así que ya tenemos 21, ¿no? Ojo. 21,400. Son bastantes. Eso sí que sería empezar una temporada a tope de tokens. Con 21 y 37 millones después de haberlo subido al máximo de la cuarta estrella. Al máximo de la cuarta estrella. No nos hemos dejado absolutamente nada. Bueno. Luego le daremos cañita para intentar entrar en el top 100. Pero. Vamos a ver qué tal se nos da el tema de el multiplier en 4. Y además con el vinilo ya. Y con esto ya. Terminamos este pedazo de vídeo. Este pedazo de pack opening. Lo hemos conseguido. Ya llego. Muy feliz este pack opening. Y ojo. Ojito a ver. Hombre contra Rami. Esto va a ser. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Pero bueno. Veremos qué tal se nos da. Vamos a ver. Que soy el único a Sparkol. Nos vamos a Roma. Bifurcación del Panteón. Y vamos a ver qué tal se lleva este cochecito precisamente en Roma. Esta crea bifurcación del Panteón. Vale. La parte positiva. Es salir rápido. Y que Rami se pase como siempre. Como un... No te choques, Val Bien, no vamos mal Uy, el cochecito Se ha comido Rami No Cuidado con el salto, Val Uf Qué justo Uf A ver, es un coche que... ¡No! Es un coche que se iba muy bien Ay, eso te ha salido bastante mal A ver, un poco de nitrofreno Nada, ese golpe que me han dado Ha hecho imposible pelearme con Rami Gigi Hombre, iba a ser muy difícil, eh Que no ganase Pero ahí lo tenemos Rami primero para el Chiquimer Segundo Y unos cuantos más Que estaban ahí arriba del todo Nada, le daremos Hemos vuelto a bajar de máster Así que aquí lo tenemos Lo he dicho Me encanta el coche El coche me gusta mucho Así que veremos si lo subimos A la quinta estrella o no Pero No es decisión mía Es de Gamble Si me sale en 918 Yo lo subo a 5 estrellas Si no me sale en 918 Lo dejamos en 4 estrellas Esta preciosidad de cochecito Así que nada Ya con nuestro vinilo Dale un fuerte like Suscríbete si no lo estás Dale al botoncito de suscribirte A la campanita Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Saludos!